Esta es la paleta, miren vienen con unos tonos que son todos estos Hola hola mis chicos y mis chicas, bienvenidos a mi canal, yo soy Luquita Rubira y estoy super feliz de que estén conmigo nuevamente mirando este video En esta ocasión les vengo a hacer una reseña, hablarles de esta paleta que acabo de comprar que me encantó demasiado, de hecho ya lo utilicé, es el maquillaje que traigo en mis ojos ahora y tiene muy muy buena pigmentación, es de la marca Heart Candy y me encantó es una marca económica, la paleta no cuesta muy cara, de hecho la pueden encontrar en los supermercados como en Walmart por el precio de 10 dólares que créanme que vale la pena para el precio creo que no le pide nada a unas paletas que son de marca porque tiene muy buena pigmentación y está super bonita, estos colores me encantaron porque tiene unos colores muy brillosos como algunos mate tiene su espejito y viene con dos pincelitos aquí, que por cierto no los he utilizado siguen aquí pegaditos porque tengo mis brochas aparte, así que pues no sé, no los quise quitar de ahí ni nada ahí los dejé y esta es la paleta miren vienen con unos tonos que son, todos estos tienen glitter muy bonitos para hacer un maquillaje con tonos mate con glitter por ejemplo para hacer el Good Gris podemos utilizar estos tonos brillosos les voy a hacer un acercamiento para que puedan ver los colores de esta paleta están super, super, super hermosísimos lo que viene siendo el color negro tiene una pigmentación muy, muy, muy bonita que realmente me dejó muy sorprendida porque para ser una marca económica tiene muy buena pigmentación diría yo en todos, todos, todos los colores pero especialmente los mate pigmentan demasiado estoy muy contenta con esta paleta porque siento que con estos colores que tiene aquí puedo hacer diferentes maquillajes de noche porque tiene bastante, bastante tonos con glitter así que va perfecto les voy a estar haciendo después más maquillajes con esta paleta porque son unos colores tan, tan, tan hermosos que realmente sí podemos hacer varios maquillajes así que mis chicas, mis chicos este es un buen regalo para esta navidad que es económico y vale la pena porque tiene muy buena pigmentación los colores y pues bueno mis chicas, mis chicos estoy muy feliz de que hayan estado conmigo mirando este video los invito a que pasen al canal a ver todos los videos que tengo por ahí y le den like y los compartan gracias a todas esas personas que comparten los videos por apoyo se los agradezco mucho de todo corazón gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal gracias por estar siempre aquí conmigo pendiente de los videos por compartirlos, por darles like y por estar aquí apoyándome y también a esas personitas que vienen a ver los videos si aún no se suscriben los invito a que se suscriban yendo aquí abajito donde está el botón con letras color rojo que dice suscribirse solamente tienes que darle clic y estarás suscrito o suscrita a mi canal también no olvides activar la campanita para que te lleguen todas, todas las notificaciones cuando suba video nuevo porque también hago videos en vivo o para que cuando suba algún video te llegue la notificación y seas de los primeros en ver ese video o como te digo cuando hago videos en vivo para que te llegue la notificación y estés viendo el video conmigo comentando que a mi me encanta mucho chicas, chicos cuando ustedes comentan cuando interactuamos así que mis chicas y mis chicos les mando un gran saludo a todos ustedes y nos vemos pronto en otro video hasta luego